Comente, el día de hoy asistimos a otro día más aquí en Miguel Alemán a realizar este operativo de búsqueda. Se detectan cuatro, al parecer, cuatro positivos más. Para que nos comente. El seguimiento pues a las actividades es que por primera vez aquí en Mexicali se logra básicamente la localización a través de trabajos iniciales de fiscalía y datos. La inhumación clandestina de cuerpos llega al punto en el que ayer después de la localización de dos cuerpos adicionales que ya llevaban a la suma de nueve acumulados a partir del miércoles, jueves anterior. Se le dio seguimiento por parte de autoridades, principalmente con el apoyo de Policía Municipal, de Guardia, Sedena, algunas familias precisamente que son parte del colectivo Madres Unidas. Y este objetivo va a darle un seguimiento precisamente con esa intención de una mayor localización de cuerpos. Presuntivamente ahorita estaríamos hablando de cuatro cuerpos más. Ya dos de ellos confirmados, otros dos están confirmándose en un momento. Y evidentemente ya de aquí lo que sigue es la activación del protocolo a partir del aviso a la fiscalía para que empiece el proceso, básicamente el protocolo de procesamiento. Claro, serían tres en total ya. Si se confirman los otros dos adicionales que las características de terreno y de olor, a través precisamente de la observación y el aportaje, estaremos hablando de otros dos adicionales, es decir, una suma de trece cuerpos. Perfecto, muchas gracias. Está para allá. ¿Tiene algún ternidor o algo? Ahí está otro, mira Estos son del pie ¿No tienen algún cartón o algo para ponerlo? Nomás hagan la confirmación Ábrele un poquito más flores Y confirma ¿Este también es? Puede ser parte de ¿Qué tal es? Esto sí ¿Esto sí? Eso sí ¿No hay señal de celular? ¿No te tengo aquí? Sí, toma, flores ¿Dónde está el otro? Sí Allá hay este Ocio, restos ocios Aparentemente está saliendo la parte De arriba del cráneo Para eso ser Nomás estamos por confirmar No, gracias ¿Está bien? Sí Acá otra A ver Otra Tiene la palita chiquita Otro positivo Otro Tres 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 Toma Tres 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 Tres